El exmagistrado Edgardo Cáceres presentó este lunes su renuncia irrevocable ante las autoridades del Congreso Nacional, el cual fue recibido por el diputado Carlos Zelaya. Esta renuncia irrevocable es una decisión personalísima mía, partiendo pues de que yo ya cumplí el periodo constitucional para el cual fui electo. Este acto de hoy, que con mucha valentía y con mucha fuerza, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Edgardo Cáceres Castellano, está siendo ante este poder del Estado, ratifica y fortalece la posición que los poderes del Estado son electos y lo tiene muy clara la Constitución de la República por determinado tiempo. El poder ejecutivo por cuatro años, el poder legislativo por cuatro años y la Corte Suprema de Justicia por siete años, que venció el 11 de febrero, y aquí lo dice claramente. Queremos felicitar desde este poder del Estado a esta decisión firme y contundente del exmagistrado.